Es cardiólogo clínico, es médico de la Universidad de Oriente, cardiólogo clínico del Hospital Domingo Luciani, ahora está trabajando en Puerto La Cruz, específicamente en Lechería, y es colaboradora de los MECA y de las cátedras desde hace un buen tiempo ya, y estuvo muy ligada a la insuficiencia cardíaca, pero poco a poco se la hemos quitado a Luis y a Emilia, y la hemos pasado para, la hemos involucrado con la trombosis, que es lo que yo creo que es lo que más nos gusta en la parte médica a nosotros, y bueno, con ustedes vamos a dejar a Danielis que nos va a hablar de cuatro estudios, de cinco estudios muy importantes por lo que han implicado sus resultados. Adelante, Danielis. Buenos días, primero que nada, gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación a este BITMECA, y pues buscando nuevos horizontes en cuanto a los antitrombóticos, vamos a presentar cinco estudios fundamentales e importantes. El primero de ellos es el estudio FRAIL-EYEF, en donde se evalúa la seguridad del cambio a un antagonista de vitamina K, un anticoagulante oral directo en pacientes ancianos frágiles con fibrilación auricular. Y definiendo un poco lo que es la fragilidad, es un estado clínicamente reconocible de mayor vulnerabilidad, resultante de la disminución de la reserva y la función asociada al envejecimiento en múltiples sistemas fisiológicos, de modo que se ve afectada la capacidad de afrontar los factores estresantes cotidianos o agudos. La prevalencia de fragilidad es de un 12%. La prevalencia de fibrilación auricular en pacientes adultos frágiles es de un 18%. La incidencia de ictus en pacientes frágiles con fibrilación auricular es 12,3% versus un 3,9% en los no frágiles, es decir, un aumento de más del 8% para estos pacientes. Y pues las guías nos manifiestan que debemos anticoagular con anticoagulantes orales directos para la prevención de eventos cerebrovasculares en el contexto de fibrilación auricular, pero no nos deja claro qué hacer con los pacientes ancianos frágiles porque estos estuvieron infrarrepresentados en los importantes ensayos con anticoagulantes orales directos, donde las edades promedios eran de 70 y 72 años. Es por eso que surge este estudio donde se busca evaluar si el cambio del tratamiento de un antagonista de vitamina K guiado por INR a una estrategia de tratamiento basada por un anticoagulante oral directo en comparación con el tratamiento continuo con antagonistas de vitamina K es seguro en pacientes ancianos frágiles con fibrilación auricular. Esto es un ensayo clínico controlado aleatorizado multicéntrico en donde se incluyeron 1.330 pacientes a 12 meses de seguimiento y pacientes ancianos frágiles mayor de 75 años con una puntuación del indicador de fragilidad Groningen mayor o igual a 3 y que recibían tratamiento con antagonista de vitamina K para fibrilación auricular. Se excluyeron pacientes que tenían insuficiencia renal grave y fibrilación auricular valvular. El punto final primario fue hemorragia mayor o no mayor clínicamente relevante y un punto final secundario que era eventos tromboembólicos y mortalidad por todas las causas. En cuanto a las características basales de la población en este estudio, la edad en promedio era de 83 años para ambos brazos, el sexo femenino estuvo representado por un 40%. Para ambos brazos la escala en el indicador de fragilidad era una puntuación igual a 4 y un chasvaz de 4. En cuanto a los anticoagulantes, el que se suichó con mayor frecuencia o en más cantidad fue arriba de observar un 50%. Y pues en cuanto al punto final primario hubo un aumento del 69% de hemorragia grave o clínicamente relevante en el brazo con anticoagulación oral directa y esto fue estadísticamente significativo. Y pues estas hemorragias estuvieron en el contexto de hemorragias gastrointestinales y urogenitales en el brazo de anticoagulación oral directa. Y en cuanto a los puntos finales secundarios, no hubo una reducción de eventos tromboembólicos para ambos brazos. En ambos brazos aproximadamente fue de un 2%. Es por eso que se concluye que el cambio de tratamiento con antagonista de vitamina K guiado por INR a un anticoagulante oral directo en pacientes frágiles con fibrilación auricular se asoció con más complicaciones hemorrágicas en comparación con continuar el tratamiento con antagonista de vitamina K sin una reducción asociada en complicaciones tromboembólicas. El segundo estudio es el estudio OPT-Virish en donde se evalúa la terapia antiplaquetaria extendida con clopidogrel solo versus clopidogrel más aspirina después de completar la terapia antiplaquetaria dual de 9 a 12 meses para pacientes con síndrome coronario agudo con alto riesgo de hemorragia y riesgo isquémico. Si bien la terapia antiplaquetaria dual con aspirina y un inhibidor de la P2-Y12 es la piedra angular para la prevención de eventos isquémicos en pacientes con síndrome coronario agudo sometidos a intervención coronaria percutánea pero no está claro qué hacer con aquel paciente que tiene alto riesgo de hemorragia y alto riesgo isquémico. Es por eso que surge este estudio que es un estudio multicéntrico doble ciego en donde fue diseñado para probar la superioridad de la monoterapia prolongada con clopidogrel en comparación con aspirina y clopidogrel para la reducción de eventos hemorragicos en pacientes con síndrome coronario agudo con alto riesgo de sangrado y alto riesgo isquémico virris. Esto es un estudio que comenzó desde febrero de 2018 hasta diciembre de 2020 en donde se incluyeron 7758 pacientes con síndrome coronario agudo y alto riesgo isquémico o hemorrágico que se les hubiese colocado un estén de nueva generación y posteriormente tuvieron doble terapia antiplaquetaria dual de 9 a 12 meses. Entraron en el periodo de randomización para un brazo seguir con doble terapia antiplaquetaria dual y otro brazo seguir con monoterapia con clopidogrel por 9 meses más. Posteriormente ambos brazos recibían aspirina por 3 meses. Y pues a que ellos llamaron o que incluyeron como criterios de virris como pueden ver en esta gráfica o en esta tabla pero incluyeron específicamente a los pacientes que tienen menos de 65 años debían tener un alto riesgo isquémico y un alto riesgo hemorrágico. Los que estaban entre 65 y 75 años debían cumplir o un alto riesgo isquémico o un alto riesgo hemorrágico, uno de los dos. E incluyeron a todos los pacientes que tuviesen más de 75 años. Y el punto final primario era hemorragia tipo 2, 3 o 5 según la escala VAR a los 9 meses después de la aleatorización y un punto final secundario que era eventos cardíacos y cerebrales adversos importantes a los 9 meses después de la aleatorización, combinación de muerte por todas las causas, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular o revascularización coronaria. Y otros puntos finales que eran componentes individuales del MACE, algún sangrado o trombosis del MACE. En cuanto a las características de la población en general, el 40% estaba representado por el sexo femenino. En cuanto a las comorbilidades, 52% de los pacientes eran diabéticos. 18% tenían infartos periódicos. En cuanto a algunas de las características angiográficas, el 80% tenía enfermedad difusa, 25% enfermedad de pequeños vasos, un 50% de los pacientes tenían enfermedad descendente. Y pues en cuanto al punto final primario, que era el VAR, 2, 3 o 5, una reducción del riesgo en un 25% a favor del brazo de clopidogrel en monoterapia. Y de la misma forma, reducción del riesgo en un 26% en cuanto al punto final secundario, que era el MACE, a favor del brazo en monoterapia. Y en cuanto a los otros puntos finales, fue estadísticamente significativo a favor del brazo en monoterapia. En cuanto a los otros tipos de sangrado y otros puntos como el infarto, el ictus, la revascularización y la trombosis del estén, no fueron estadísticamente significativos. Es por eso que en este estudio se concluye que la terapia extendida con un inhibidor de la P2Y12 como monoterapia después de los 12 meses del ICP, en pacientes con síndrome coronario agudo y alto riesgo isquémico y hemorrágico, BIRIS, reduce el riesgo de sangrado relevante y el MACE. En este tercer estudio, que es el STOP-DAT-3, se evalúa la duración corta y óptima de la terapia antiplaquetaria dual después de la colocación de un estén liberador de verolimus. Si bien las duraciones cortas de doble terapia antiplaquetaria dual seguido de monoterapia con un inhibidor de la P2Y12 demostraron reducción del riesgo del 40% en eventos hemorrágicos sin aumentar los eventos cardiovasculares en varios estudios. En este ensayo se busca comparar la seguridad y la eficacia de una estrategia sin aspirina entre pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea o con alto riesgo de hemorragia. Este es un ensayo multicéntrico aleatorizado abierto que compara la estrategia sin aspirina versus la doble terapia antiplaquetaria dual en pacientes con síndrome coronario sometidos a ICP con un estén liberador de verolimus. Para ambos brazos, tanto para el grupo que iba sin aspirina como para el grupo con aspirina, se hizo una carga de prasugrel de 20 miligramos. Posteriormente entraron a la reabdomización un grupo sin aspirina con prasugrel de 375 miligramos día y un grupo con aspirina con la misma cantidad de prasugrel de 375 miligramos día. Los puntos finales primarios o fue un combinado, fue un desglosado de sangrado mayor definido por sangrado según los criterios VAR de 3 o 5 al mes y un criterio de valoración de compuesto cardiovascular que era muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares y trombosis del estén. En cuanto a las características basales de la población, la gran mayoría de la población tenía 70 años, 70% o 75% tenía síndrome coronario agudo con elevación del ST, 54% tenía alto riesgo de sangrado y 18% tenía insuficiencia cardíaca. Y pues en cuanto al punto final primario que era sangrado mayor, no hubo superioridad en el brazo libre de aspirina frente a la terapia de doble antiagregación plaquetaria. Y en cuanto al compuesto cardiovascular, no hubo inferioridad en el brazo libre de aspirina versus la doble terapia antiplacitaria. Más, sí hubo aumento de las tasas de trombosis de estén en el brazo libre de aspirina. Es por eso que en este estudio se concluye que la estrategia sin aspirina, utilizando dosis baja de prasugrela en comparación con la estrategia doble integración plaquetaria dual, no demostró superioridad para hemorragias mayores dentro del mes posterior al ICP y se asoció con una señal que sugiere exceso de eventos coronarios. En el siguiente estudio, que es el estudio OncoDBT, se evalúa Edoxaban durante 12 meses versus 3 meses en pacientes con cáncer con trombosis venosa profunda distal aislada. Los pacientes con cáncer activo a los que se les diagnosticó recientemente trombosis venosa profunda distal por ecografía fueron elegidos para la inclusión en este estudio. Esto es un estudio clínico, leatorizado, multicéntrico, abierto y ciego realizado en 60 instituciones de Japón. En una vez establecido el diagnóstico, un brazo iba para recibir Edoxaban durante 3 meses y otro brazo iba para recibir anticoagulación de forma prolongada con Edoxaban por 12 meses. Y pues el punto final primario era la combinación de trombombolismo venoso recurrente, sintomático o muerte relacionada con trombombolismo venoso a los 12 meses y un punto final secundario que era sangrado mayor a los 12 meses según los criterios internacionales de trombosis y hemostasis. En cuanto a las características basales del grupo, la edad promedio para ambos brazos fue de 70 años, el sexo masculino estuvo en un 94% en el grupo de Edoxaban en anticoagulación prolongada, 73% en el grupo de 3 meses, un 20% tenía trombosis o historia de trombosis venosa previa para el grupo de anticoagulación prolongada y un 13% para el de los 3 meses. Y pues en cuanto al punto final primario, fue a favor de la anticoagulación prolongada. En cuanto a la reducción de eventos tromboembólicos, recurrentes sintomáticos y muerte cardiovascular, estuvo a favor del grupo de anticoagulación prolongada con Edoxaban hasta los 12 meses. Y pues sí, el sangrado fue mayor en el grupo que tuvo anticoagulación prolongada. En este estudio se concluye, pues en pacientes con cáncer con trombosis venosa profunda distal aislada, 12 meses fueron superiores a 3 meses para un tratamiento con Edoxaban con respecto al resultado compuesto de trombomboembolismo venoso recurrente sintomático o muerte relacionada con trombomboembolismo venoso. El último estudio es el estudio RIDE, en donde se evalúa la anticoagulación post procedimiento después de una intervención coronaria percutánea primaria para el infarto de miocardio con elevación del ST. Esto es un ensayo multicéntrico, el autorizado doble ciego, en donde se incluyen pacientes que tenían un IM con elevación del ST que fueron sometidos a intervención coronaria primaria con bivaluridina. Un brazo iba para anticoagulación prolongada por 48 horas, ya sea con heparina no fraccionada, con enoxaparina o bivaluridina y otro brazo iba sin anticoagulación. El punto final primario era el compuesto de muerte por todas las causas, IM no mortal, AC no mortal, trombosis del ST en definitivo o revascularización urgente de cualquier vaso a los 30 días y un punto de seguridad que era sangrado mayor. En cuanto a las características basales, la edad promedio fue de 60 años, el sexo masculino estuvo representado aproximadamente en un 80% y otros factores o comorbilidades como la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia también estuvieron presentes. Y pues en cuanto al punto final primario, que era el compuesto de muerte por todas las causas, no hubo cambios ni significación estadística en ambos brazos. Y pues sí, este lo hubo para el brazo de seguridad en cuanto a sangrado, que fue aparentemente menor en el grupo de anticoagulación prolongada. Por eso que en este estudio se concluye que la anticoagulación prolongada de rutina con anticoagulación en dosis baja después de un ICP primaria es segura, pero no mejora los resultados isquémicos a los 30 días. Gracias. Muy bien. ¿Qué tienes, Juan? Pues alucirse ahí con la discusión con Daniel y después de esa magnífica presentación. Gracias, Dani. Gracias por tu apoyo. Mira, vamos por orden por los estudios y así creo que podemos ahorrar algo de tiempo. Vamos con el estudio Fragile AF, el primero de los estudios, que es un estudio muy importante porque evaluó el cambio de un antagonista de vitamina K a un anticoagulante oral directo, pacientes frágiles mayores de 75 años, y sin embargo los anticoagulantes orales directos salieron mal parados, aumentaron las hemorragias. ¿Por qué crees tú que fallaron los anticoagulantes orales directos? ¿Tú crees que hay algunas razones que expliquen por qué pasó esto? Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por la invitación a este Big Meca y por formar parte de este bloque. Bueno, doctor, yo pienso que básicamente pudieron pasar varias cosas. Una de ellas corresponde al hecho de que estos eran pacientes también polimedicados y digamos que la interacción de estos fármacos con el anticoagulante oral era un punto también importante. También ocurría con los antagonistas de la vitamina K, pero con ellos se podía hacer control de INR. Y la segunda razón es que uno de los anticoagulantes orales directos que más frecuente utilizaron ellos en un 50% fue Rivaroxaban, quien fue quien tuvo más evidencia de sangrado, a diferencia quizás de Apixaban, que se tuvo que reducir la dosis en el contexto o es un fármaco que se reduce la dosis en el contexto de la edad mayor a 80 años. Es probablemente eso una de las causas que pudo haber hecho que los anticoagulantes orales directos también quedaran mal parados. Es decir, tú lo que quieres decir es que el Rivaroxaban, que fue el que más se prescribió en su uso, la edad no es un criterio para bajar la dosis. En cambio, Apixaban, en mayores de 80, si se baja la dosis, de manera, es parte del régimen. Si tiene más de 80 años, se baja 2,5 veces al día. Igual que es peso menor a 60 kilos en los pacientes. Y estos pacientes tenían más de 75 años y el promedio de edad del estudio fue 83 años, si mal no recuerdo. Así es. Al menos, el promedio de edad del estudio fue al menos una década mayor que el de todos los estudios previos que habíamos hecho con Dodd vs. Warfarina. O sea que 10 años hacen una enorme diferencia. Uno cree que no, pero 10 años pueden hacer una enorme diferencia y yo recuerdo cuando era todavía internista que siempre que calculábamos la dosis de los medicamentos, ajustábamos después de los 70 años como 30% menos de función renal, aunque la creatinina fuera normal y probablemente todos esos elementos intervienen en convertir a estos pacientes en más frágiles. Por supuesto, este estudio se hizo en centros europeos donde el seguimiento, particularmente en los países bajos donde particularmente el seguimiento de estas clínicas de trombosis son muy refinados y eventualmente, por supuesto, esto ayuda con el control de la warfarina que no es probablemente nuestro caso en la realidad venezolana. Así es. Y el otro punto es, en nuestra realidad venezolana, tú que estás en lechería, si el paciente vive en Boca de Uchiles, si el paciente vive en Clarines, ¿qué le prescribes? ¿Un anticoagulante de la warfarina o le prescribes con farina? Bueno, quizás a estos pacientes se les hace mucho más difícil hacer un control de INR, pues. Totalmente. De todos estos, el anticoagulante oral directo que menos efectos de sangrado tuvo en estos pacientes fue a Pixabank, reduciendo la dosis de 2.5 miligramos BID, quizás sería esa nuestra primera opción. Vale. Pero yo creo que en el futuro vendrá el estudio con Rivaroxaban usando dosis baja en pacientes mayores de 80, como lo hizo el de Oxaban ya con 15 miligramos en el estudio Edelker y que dio buenos resultados. Yo creo que en mayores de 80 hay que usar dosis más baja de anticoagulantes orales directos. ¿Qué piensas tú, Miguel? Total. Rivaroxaban sigue siendo, por mucho, el anticoagulante directo más prescrito en el mundo y tiene que ver con que se prescribe una sola vez al día en pacientes polimedicados y eso hace una enorme ventaja más allá de su evidencia. Yo siempre ajustaría, a propósito de esta remanente característica de internista que me queda, ajustaría después de los 75 años, quizás a 15 miligramos, 78 años, 80, como dice Juan, a 15 miligramos para tratar de disminuir un poco el riesgo de sangrado. Eventualmente incorporaría protectores gástricos porque una de las complicaciones más frecuentes de sangramiento tiene que ver con sangramiento intestinal. En el hecho, contraindicado cuando hay cáncer de vía 10. Ahora, con el López de Viris, la pregunta concreta, Danieli, es ¿se justifica en pacientes con alto riesgo hemorrágico, independientemente de que tengan alto riesgo isquémico, que después de nueve meses de una intervención ocularia percutánea, tú le mantengas la doble terapia o le dejes un solo antiagregante plaquetario? O mejor dicho, en la actualidad todavía pasa ahora por la mente de los cardiólogos mantener doble terapia antiagregante más allá de nueve meses en pacientes que tienen alto riesgo isquémico. Alto riesgo de sangrado. ¿Se justifica? ¿Cómo hacer un estudio de estas características para evaluar eso? Bueno, doctor, según los resultados de este estudio, de verdad que no se justifica. Ciertamente estos pacientes que tienen alto riesgo isquémico, el tener alto riesgo hemorrágico y un sangrado desde el punto de vista fisiopatológico de manejo en estos pacientes, tienen más implicaciones fisiopatológicas que el hecho de tener un riesgo isquémico, en el sentido de que es más complejo manejar quizás un sangrado, una hipotensión, el tener que suspender antiagregación plaquetaria completa en estos pacientes. Por lo que no se justifica dejarlo de acuerdo a los resultados de este estudio más de los nueve a doce meses después de la intervención coronaria percutaria. Y bueno... Más aún, José Miguel, si ya hay estudios que han demostrado que el clopidogrel solo es mejor que el clopidogrel más apribe. ¿Después de los nueve meses? Es un paciente con alto riesgo de sangrado. Ya sabemos que las consecuencias son enormes para el paciente cuando su evolución de la enfermedad se ve complicada por un sangramiento, cualquiera sea él, sangramiento mayor. Y hay sobravas evidencias, afortunadamente, en este momento, sostenidas en la tecnología que podemos utilizar ahora intravascularmente. La calidad de los estén es otro tipo y permite que la endotilización sea muy rápida. Nosotros podemos acortar el periodo de tiempo después de una intervención electiva o un ensangramiento. En pacientes de alto riesgo, a seis meses, hay estudios hasta de tres meses si el paciente tiene muy alto riesgo. De todas maneras, no soy tan atrevido como Juan, porque yo cuando vi que iban a comparar NOAC versus Aguarfarina, en pacientes mayores, dije, ¿para qué hacen este estudio? Y dije, por Dios, pero eso está más que demostrado. Y cuando salieron los resultados, me sorprendí enormemente. O sea, lo menos que yo estaba esperando era ese resultado. Y todos en la sala hicieron una inspiración profunda de sorpresa con el resultado de cómo las curvas se abrieron. O sea, que siempre la data nos ayudará a complementar nuestra seguridad en el proceder cotidiano. Ok. Con respecto al estudio, esto da tres. Definitivamente pareciera, a la luz de los resultados del estudio, y es lo lógico, que después de una intervención con la percutánea, bien sea en síntomas coronarios agudos, como en crónicos, tiene que haber doble integración plaquetaria aspirina más un inhibidor P2Y12, mínimo por un mes. Mínimo por un mes. Y esto quedó bien claro aquí en este estudio. ¿Qué opinas tú de los resultados? Yo creo que los resultados de este estudio lo que sirven es para decir, mira, siempre tiene que haber aspirina y un inhibidor P2Y12. Deja un inhibidor P2Y12 solo, trae como consecuencia los resultados de este estudio. ¿Qué opinas tú? Por lo menos durante un mes, y después de esto, bueno, si se suspenden lo que nos dice este estudio, que aumentan los eventos de trombosis estén en estos pacientes. Pues, y lo otro es que es importante mencionar que esto es un estudio también que utilizó dosis bajas de Prasugrel, de 3.75, en pacientes, en pacientes realizados en pacientes chinos, que después utilizan dosis más bajas de estos inhibidores de P2Y12. Te lo digo porque la comida japonesa y china es bastante diferente, no por otra cosa, pues. No, y los japoneses son los que de verdad usan las dosis más bajas. Total. Total. Yo ni siquiera sabía que existía. 3.75. ¿Qué me hicieron esta gente para hacer la dosis de mantenimiento de 3.75? Nosotros usamos 10 de dosis de mantenimiento y la dosis de carga 20 y nosotros usamos 60. O sea que es bastante alejado de nuestro protocolo, pero ellos tienen un patrón fenotípico bastante alejado también de Occidente. O sea que es muy interesante esa data, pero pareciera que ese periodo de vulnerabilidad está en el primer mes. Y tanto como sea posible, nosotros debemos mantener la combinación de aspirina y un P2Y12 al menos durante el primer mes. De acuerdo. Yo creo que este estudio siguió para ratificar que eso tiene que ser así. Y no debemos cruzar todavía esa línea. Sí. Con respecto al estudio ONCO-DBT, el DBT, yo creo que aquí lo importante es la importancia de la trombosis venosa profunda distal aislada considerada como algo benigno, como algo incluso que no se trata en pacientes sin cáncer. Ahora, en pacientes con cáncer, ¿qué opinión te merece el resultado de este estudio? Bueno, según el CHES, el Colegio Americano de Tórax, esto anticoagular, un paciente con trombosis venosa profunda distal en pacientes sin cáncer, es una indicación 2C. La indicación más baja para... ¿2C? 2C. Por lo que se hace en una acotación es que anticoagular siempre y cuando hayan ciertas características y una de esas es estar el cáncer en actividad. Y pues con los resultados de este estudio es más que evidente que dejar la anticoagulación prolongada es beneficioso para estos pacientes para prevenir eventos trombombólicos y muerte por eventos trombombólicos. Sí, definitivamente la trombosis venosa profunda aislada en pacientes con cáncer no es un proceso benigno, es un proceso que amerita tratamiento con anticoagulación y a la luz de los resultados de estudio debe ser por 12 meses. Total, yo creo que la enfermedad oncológica por muchos años ya nosotros sabemos que es un ambiente protrombótico por excelencia, o sea que así sea distal la trombosis actúa como una bandera roja, como una señalización importante de que debemos intervenir modificando los mecanismos de trombosis porque eso está marcando que este paciente va hacia una... pudiera evolucionar hacia una complicación mayor trombótica. Sin ninguna duda deberíamos indicar la anticoagulación. Bueno, el último estudio de tu bloque fue el estudio RAI, un estudio chino, un estudio que evaluó dosis bajas de anticoagulantes, enoxapaina, bivalidudina, heparina no fraccionada, posterior a la intervención coronaria percutánea. Y definitivamente aumentaron las hemorragias, no hubo beneficios. Pareciera entonces que, José Miguel, que después de una intervención coronaria percutánea, en el síndrome coronario bajudo, definitivamente una vez que hacen la intervención coronaria percutánea ya no tienes por qué poner más anticoagulantes. Solamente terapia antiplaquetaria adubal, a menos que tenga una indicación de anticoagulación, como una fibrilación auricular, como otra entidad. Tal cual. Sí, definitivamente no se justifica. Simplemente pagamos un costo muy elevado, que es la complicación hemorrágica, y no obtenemos ningún beneficio en el control de eventos isquémicos, por lo que simplemente mantiene, por ejemplo, una dosis de noxaparina de prevención de trombosis venosa profunda, que no tiene nada que ver con la intervención coronaria, porque el paciente está hospitalizado y está encamado, pero no tiene nada que ver con lo que hacíamos anteriormente, dosis anticoagulantes. A menos que, como dice Juan, el paciente tenga un infarto de cara anterior con una sospecha en el ecocardiograma de una trombosis intracavitaria, o que tenga una fibrilación auricular paroxística. Entonces, allí, de todas maneras, el esquema de tratamiento es completamente diferente, porque tienes que ir a un DOAC más clopidogrel, bajate los P2Y12 de alta potencia. Es otro escenario. Pero de resto, no se usa anticoagulación simplemente por síndrome coronario agudo, una vez que está resuelto el problema de la obstrucción coronaria que lo provoca. Sí, y eso se sabía, y este estudio, Ray, lo que vino fue a corroborar que debe seguir siendo así. ¿Algún comentario adicional, Dan? No, efectivamente, o sea, no se justifica y no hubo beneficios en ningún sentido el dejar la terapia prolongada anticoagulante en una dosis baja, pues, que ellos utilizaran. Bueno, sí, yo creo que si lo dejamos aquí, hasta aquí, yo creo que está perfecto y nos ahorramos unos minutos. Fantástico. Fantástico, Daniel, hasta para contestar. Gracias, doctor.